¿Escucharon ayer al gobernador de Querétaro? ¿Alguien? Estuvo en todos los programas donde lo entrevistaron, donde lo invitaron, pero en todos. Sí, no se le fue uno. Bueno, ¿lo oíste? Sí. ¿Y qué? Pues dijo que no era un brote de violencia en el estado, que era una situación aislada y que iban a hacer las investigaciones correspondientes. Ah, ¿eso le sacaste? ¿Nadie más lo vio? ¿Lo vio? Nadie, qué raro. Qué raro porque en serio estuvo en todos lados. Todo el día estuvo, bueno. Me encantó. Me encantó. Es el primer gobernador de un estado o funcionario que lo oigo echado para adelante. Aquí estoy. Ah, porque los otros se desaparecen, se ocultan, se van a otras cuestiones, salen con pretextos. No. Nos ganaron. Teníamos a la policía destacada porque teníamos otro evento y por eso no pudimos reaccionar. Debimos reaccionar más rápido. Estamos preocupados por lo que está pasando. En fin, todas las declaraciones de un hombre preocupado y atendiendo el asunto. Y luego vino la pregunta. ¿Y abrazos no balazos? Claro. Claro que sí dijo, abrazos para las víctimas y balazos, si es necesario, para los delincuentes. Y entonces, su servidor que se para y que le aplaude desde el radio. Porque es el primero que condena los hechos. Que no dice, no, es que los de antes, no, es que la situación, no, es que los vecinos. Sí, explicó que la situación está difícil por la vecindad, la situación geográfica que tienen. Pero, no, no, vamos adelante con las cosas. Muy interesante el gobernador, ¿eh? El primero. Que no es de esa caterva. ¿Qué es caterva? Ignóralo. ¿Qué es caterva? ¿No sabes qué es caterva, Adela? ¿Qué es caterva, Mario? Una categoría de gente bajuna. Ándale. De nuevos gobernadores que ahora, ah, se les resbala. No, ni pasa nada porque, ah, estuvo el de Sinaloa aquí. Y ese parece que está en una feria. Y que la situación no es grave. El objetivo del ataque contra el bar Los Cantaritos en Querétaro, según la información, es una pelea por el huachicol. El hombre hacía un reclutamiento de sicarios desde agosto pasado en redes sociales. Y sí se confirma que fue detenido en al menos dos ocasiones en marzo y agosto del presente año. Así como dice Garizurieta César, por portación ilegal de armas de fuego. Ay, van a estar por ese delito, porque son armas de uso exclusivo. Se ríen de la ley. Traen unos pistolones y los agarran. Se ríen. Lo único que pierden es el pistolón y al rato se consiguen otro. El objetivo era este hombre, según las primeras informaciones, y uno que lo acompañaba. Allá, en esa zona, hay tomas clandestinas de hidrocarburos. Se supone que se identifica una toma cada 17 horas. No, pues estos trabajan a destajo. En Querétaro se ha incrementado el número de tomas clandestinas identificadas en ductos de petróleos mexicanos en un 60%. Los persiguieron en el Bajío, en Celaya, en Salamanca. Se fueron para Querétaro. En San Juan del Río es la demarcación en donde más se han detectado tomas clandestinas de hidrocarburo. Otros municipios, Pedro Escobedo, que también tiene así como corregidora, iban por este. Era el objetivo del ataque en el bar Los Cantaritos del Cártel Jalisco Nueva Generación. Ahora, el problema son también los muchachos que estaban ahí en ese bar, porque muchos de ellos ya salieron a decir, a ver, mi familiar no tenía nada que ver con ellos. Estaban en el bar, pero no eran delincuentes, no eran criminales. No los metan a todos en la misma canasta. Entre ellos hay una mujer, Fátima Ramos, una de las diez víctimas. Los familiares rechazan que la joven tenga anexos con el narcotráfico luego de que la Fiscalía de Querétaro dijo que... Pues hay esa hipótesis. Esta mujer pertenecía a un colectivo. Saca la bici. Buscaba promover el uso de la bicicleta como un modo de transporte eficaz. Y claro, ya van diez bares suspendidos en Querétaro por diferentes irregularidades. Después de la masacre en el bar, las autoridades salieron a revisar los demás lugares. Diez se clausuraron porque no tenían licencia de funcionamiento actualizadas, mecanismos de protección civil, o algunos tenían un giro distinto. Al que habían anunciado. Diez estaban funcionando chuecos. Y los encontraron en menos de 48 horas. Quiere decir que también la situación se ha permitido que funcione de manera irregular. Y hasta que se haga el niño, ahí vienen a querer tapar el pozo. Al menos van 35 ataques a balazos en bares y antros con un saldo de 98 personas asesinadas de enero a la fecha. 35 ataques de enero a la fecha con un saldo de casi 100 muertos. El caso más reciente, el de Querétaro. Ah, y es que ya actualizaron la cifra del ataque al bar en el Estado de México. Seis muertos y seis heridos. En Cuauhtitlán, Iscali, en el Estado de México, el ataque armado al bar Blin Blin dejó hasta el momento seis personas sin vida. Un grupo armado llegó al establecimiento y realizó más de 20 detonaciones con armas de fuego. Inicialmente cinco víctimas mortales en el sitio, pero de los lesionados un hombre murió posteriormente cuando recibía atención médica. Entre los heridos hay dos varones, dos mujeres. Era un bare y un menor de edad. Un menor de edad que estaba en el bar. Al momento del ataque, que también ocurrió alrededor de las nueve horas, todos se encontraban adentro del negocio en Avenida José María Morelos. Hasta el momento no hay ningún detenido por los hechos.